En la oportunidad, se verificaron la producción de rubros de autoconsumo y renta como maíz, avilla y mandioca. Concepción, con la finalidad de promover la producción agropecuaria, fortalecer la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, para la reducción de la pobreza rural, técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, visitaron fincas de pequeños productores del distrito de Orqueta. En la oportunidad, se verificaron la producción de rubros de autoconsumo y renta como maíz, avilla y mandioca, y cultivo asociado de maíz con abono verde de invierno, avena negra, nabo y lupino. Las mismas cuentan con buena cobertura verde, lo que se traduce en una perspectiva de producción, el MAG da énfasis a la agricultura de conservación. Además, se realizó el seguimiento y monitoreo de rubros de renta y consumo, producción de tomate, zapallo, locote producido por miembros del Comité Divino Niño Jesús, constatándose buenos resultados en el desarrollo de la siembra. Comentarios Ministerio de Agricultura y Ganadería 2018 07 05 Lina Benítez Comentarios Ministerio de Agricultura